Hola, hoy vuelvo con una receta que os va a encantar, porque es una receta que solamente necesitamos tres ingredientes y serían unos conitos de dulce de leche, pero antes quiero saludar a Abril, un besito para ti. Bueno, pues los ingredientes que necesitamos son súper deliciosos, 400 gramos de dulce de leche que sería una taza y media, 300 gramos de chocolate blanco, que sería una taza y media, pues unas 11 onzas, y aquí tengo 12 galletas Oreo y aquí tengo 100 gramos de galletas Oreo procesadas, o sea, trituradas, que serían unas 9 galletas. Entonces, para comenzar es muy sencillo. Vamos poniendo la galleta Oreo, así que vamos poniendo. Y en una manga con el dulce de leche, y si puede ser una boquilla redonda, pues vamos presionando y vamos subiendo. Vamos haciendo lo que es 2 conitos. Y aquí igual, presionamos, 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 y ahora vamos subiendo. Vale, pues una vez que ya hemos hecho toda la galleta Oreo con los conitos de dulce de leche, lo metemos en el congelador un par de horas y continuamos. Bueno, pues aquí tengo ya mis 12 conitos que lo he tenido. Puedes tenerlo un par de horas o toda la noche de un día para otro en el congelador. Y aquí ya tengo el chocolate blanco que lo he fundido, lo podéis fundir tanto en el microondas, con cuidado de que no se queme, o en el baño maría. Y aquí tengo mis 9 galletas Oreo trituradas. Si no tenéis una picadora, la metéis dentro de una bolsa y le vais dando con un rodillo. O también la podéis dar con un mortero y luego acabáis de triturarlas con la batidora. Entonces ahora poquito a poco las vamos mezclando con el chocolate blanco. El chocolate blanco esperad que se enfríe un poquito, que no esté muy caliente. Bueno, y esto es... vaya, os va a encantar, es súper delicioso. Seguid mochando. A mí es que las galletas Oreo me encantan y en mi canal tengo un montón de recetas con ellas, cheesecake, helado... bueno, un montón de casquets... Los últimos casquets que hice fueron de Oreo. Bueno, y ahora, pues ya una vez que tenemos mezclado esto, pues mojamos los conitos. Bueno, pues ya estoy mojando los conitos. Como veis, aquí quedan. Y nada, en un bol así que sea hondo, los metemos y sacamos. Y mirad, Oreo dulce de leche y chocolate blanco con Oreo. Si cuando le echéis las galletas, veis que quedan como muy... en el chocolate blanco, cuando le echéis las galletas procesadas, veis que quedan muy espesotes, lo vuelvo a meter otra vez en el microondas porque tiene que quedar suelto. Bueno, pues los conitos están mojados y una vez que los mojes ya están listos para comer. Pues como veis, ideal para una mesa dulce, para una merienda... ¿Queréis poner aperitivos dulces? ¿Pan cumple? Pues mirad, también. Ha sobrado bastante chocolate blanco, así que se pueden mojar mucho más conitos. Yo he hecho estos poquitos, pero yo luego esta tarde voy a seguir haciendo más. Y yo ya no he podido resistir porque a mí la Oreo, el dulce de leche, me encanta. Así como veis, que he probado, pero bueno, voy a seguir probando. Muy blandito, no está nada duro. Mira, el dulce de leche, ahí cubierto de chocolate blanco con Oreo. Me encanta, yo sé que a vosotros también me encanta el dulce de leche y la Oreo. Así que esta es una receta perfecta, con un poquito de ingredientes. Que no tenemos ganas de ser de horno, que no tenemos ganas de ponernos a preparar elaboraciones. Pues mira, aquí. Pues ya sabéis, seguir pidiéndome recetas. La que queráis que yo la hago. Me dijiste, queremos recetas económicas. Pues aquí hay una. Suscribiros, comentarme, visitarme. Muchos besitos dulces y hasta luego.